La realidad es que fui respetuoso, esperé a que termine y cierre el mercado europeo a ver si esta directiva recapacitaba y entendía que era la mejor opción que le pedí que consideren esto por el hecho de que es un sueño es una ilusión mía poder llegar al fútbol español competir contra los mejores pero bueno, fueron sucediendo distintos tipos de inconvenientes a lo largo de la negociación que fueron embarrando un poco y truncando el pase a España le pedí a la nueva directiva que lo consideren le di tiempo a que se acomoden que consideren esa oferta porque yo mi sueño era ir a Europa, ir a España yo acá ya había cumplido un ciclo me entregué al 110% para todo y empezamos a buscar la vuelta cedía mi 15% a las inferiores cedía mi 15% para inferiores el otro 15% del que ya me hacía cargo yo como club formador le dije que todo eso se lo quede el club y en un momento cuando en teoría habían aceptado la propuesta era por el 70% dejando un 30% a Colón pero bueno, el otro día que en teoría habían aceptado la propuesta que nunca les creímos que la hayan aceptado sino que nos estaban... un día nos decían una cosa y el otro día nos decían otra aparece un papel en el cual este papel es firmado el 7 de noviembre del año pasado un mes antes del desenlace que tuvimos está la firma de Viñati y de Ingaramo le dieron una exclusiva de venta a un tercero, un representante a Pascual Lescano con una penalidad, una nulidad una cláusula se hablaba de una multa de un millón de dólares si no hacía la operación él exacto que ese millón de dólares es una garantía que tiene el loco con mi pase de que va a cobrar el dinero porque es una deuda que tiene Colón e institución con él y la solución es que yo me vaya o no me vaya la plata del juicio ese Colón se lo va a tener que pagar igual porque es una garantía que tiene el tipo este y si a mí me dejan ir hay que darle nada más el 7% ¿qué hicimos con mi representante? para quien acepte la propuesta le dijimos que el 7% del tipo este no hacíamos cargo nosotros también o sea, me entregamos todo prácticamente ¿y eso ya a la nueva dirigencia? a la nueva dirigencia no lo vieron, estuvieron un mes y medio para encontrar una solución de ese papel no la encontraron no pasó nada y nos llaman hace una semana diciendo que tenían una propuesta muy buena el vicepresidente me llama y me dice que tenía una propuesta muy buena del Anus yo le transmití en todo momento que al fútbol argentino no iba a ir teniendo la chance de poder ir a Europa es un sueño y una ilusión contra el dinero y resulta que después nos terminamos enterando que toda la operación y atrás de todo esto estaba metido el tercero el representante este que es quien hace toda la operación en el Anus entonces todo mi dinero de mi transferencia iba a ir directo a él yo cedía todo pero para esta persona no iba ni para las inferiores para lo que yo quería yo cedía todo pero para lo que yo quiero yo soy el dueño de mi futuro no esta persona que me quiere manejar sin conocer yo no tengo ni idea de quién es les dije a mi representante que no que a la Anus no voy a ir agradecido con el interés pero ahí no voy a ir por el hecho de que yo mi sueño es ir a Europa siento que acá bien o mal adentro de la cancha di todo me tocó siempre pelearla atrás estuve tres años y medio en el plantel sin contrato nunca reclamé nada me tocó lucharla y siento que muchas veces se aprovecharon de eso de lo buena persona que fui de nunca ir al choque nunca nada y hasta que firmaron documentos por atrás mío sin mi consentimiento fui campeón jugué Libertadores 150 partidos capitán le di todo me entregué a todas las disciplinas y estoy muy tranquilo porque el hecho de que vas al club vas al estadio vas al predio los empleados los auxiliares los quinesios los utileros todos tienen palabras maravillosas hacia mí los entrenadores que he tenido entonces eso me reconforta y me hace saber que voy por el camino correcto soy una persona hecha y derecha jamás cagaría a Colón sino que lo único que quería que toda mi operación vaya destinada al club a las inferiores y no que salga a beneficiar un tercero que no sé ni quién es que esos hagan cargo de lo que se tiene que hacer cargo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!